El Teniente Coronel Henry Eduardo Ñañez, comandante del Batallón de Infantería Batalla Junín, expresó su agradecimiento al Alcalde del Municipio de Tierra Alta, Carlos Arturo Cogoyo, por el apoyo a la consolidación de la zona sur del Departamento de Córdoba, que ha sido golpeada por la violencia en los últimos años. Hoy quiero expresarle un saludo de gratitud a las autoridades civiles en cabeza del señor Alcalde Municipal, quien nos ha apoyado en esta labor tan importante que es la consolidación del territorio, de este territorio que ha sido tan golpeado por los diferentes grupos al margen de la ley y que hoy, en cabeza del Gobierno Nacional, es una tarea que nos han impuesto y es la de consolidar este territorio como un territorio de paz, un territorio libre de cultivos ilícitos que son tal vez la fuente de este conflicto. Y de hecho, todos los días, los soldados trabajamos en función de recuperar la paz, la tranquilidad y permitirle a estos municipios el progreso que tanto lo necesitan. El oficial instó a los integrantes de los grupos ilegales para que se reinserten a la sociedad con sus familias y vuelvan a la civilidad. Todos los días, el Ejército Nacional les tiene la puerta abierta para que se reinserten a la sociedad, para que busquen caminos donde puedan desarrollarse como personas de bien, donde puedan trabajar, donde puedan vivir con sus familias sin la zozobra de que van a ser capturados o que van a ser sometidos en desarrollo de operaciones militares. La invitación a que dejen las armas y a que se unan al esfuerzo que estamos desarrollando la mayoría de los colombianos por alcanzar la paz que tanto alelamos. Por su parte, el Teniente Coronel Erics Martínez Durán, oficial de Acción Integral de la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo, dijo que la actividad realizada ayer fue con el objetivo de buscar que quienes están en los grupos ilegales se desmovilicen para retornar a la civilidad. Sí, pues el objetivo de nuestro Ejército es en sí demostrarle a nuestra tierra, a Córdoba, nuestra legalidad, cantarle a la paz, que la causa y la causa de todos nosotros son nuestros hijos, son nuestra juventud. Es por eso que estamos haciendo este evento, de invitarlos a que esos jóvenes que en alguna ocasión que nos estén viendo, que se desmovilicen, que vengan, que lo estamos esperando, que tienen una puerta más hacia el futuro. Entre tanto, Inés Duque anunció una importante actividad para el día 24 de diciembre en el municipio de Tierra Alta, con todos los niños de esta municipalidad. Sí, esta Navidad queremos hacer un evento muy especial con todos los niños de nuestro municipio. Vamos a hacer un evento el 24 de diciembre, vamos a tener actividades lúdicos recreativas, vamos a repartir regalos, vamos a hacer rifas, vamos a traer diferentes agrupaciones musicales, vamos a tener también el concurso de la mejor calle decorada, donde queremos que todos los barrios se integren, los vecinos hagan una Navidad en armonía. Y la verdad es que esta Navidad quiero que sea diferente. Yo les mando un mensaje de alegría, de paz a todas las familias de nuestro municipio y que traten bien a sus hijos porque la paz empieza por casa, que les den mucho amor en esta Navidad.